Esperamos tener alrededor de unos 100.000 turistas que puedan visitar el país. El año pasado anduvimos por los 98.000 y algo. Son las proyecciones que tiene el sector turístico para este año. Se espera que crezca en un 2% el número de visitantes durante el periodo vacacional en comparación de 2015, incremento que se verá reflejado en ingresos. El año pasado ingresaron por la temporada de vacaciones de Semana Santa 61.8 millones de dólares Nosotros esperamos que este año andemos cerca, por ahí alrededor de los 66 millones de dólares. Tener un crecimiento de aproximadamente cercano al 7%. Las apuestas van de la mano con las estrategias de seguridad que estarán implementando las autoridades en los diferentes puntos del país y que además contarán con la presencia de policías y los militares. Donde siempre nos colabora mucho para que tengamos más elementos destacados por la responsabilidad de que a nuestros parques llegue toda la familia. Este sector también le apuesta a nuevos atractivos como el deporte, pues más de 60 equipos competirán para posicionarse en los primeros lugares en el torneo de vóleybol a realizarse el 19 y 20 de marzo. Además, los cangrejitos de playa enfrentarán su cuarta copa de verano a realizarse en la Costa del Sol. Somos deportes de arena, deportes que aprovechamos la temporada para dar lo mejor de nosotros. Tener alrededor de 50 equipos, dándolo mejor en diferentes categorías. Las categorías son juvenil, amateur, avanzado y senior. También se desarrollarán actividades recreativas en los diferentes parques como el Balboa, Apulo, la toma de Quesaltepeque y Altos de la Cueva. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.